Buenos Días 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 Está atendiendo a un paciente con refriado a repetición, con cuadro asmático, bronquiales y notas que su piel está reseca, su cabello dice que está quebradizo, no crece, que la uña se le quiebra. Entonces, aparte de ver solo la enfermedad pulmonar como tal, entonces trabajas puntos también que estimulen este equilibrio emocional. Entonces, va de la mano. Otro ejemplo, con el hígado. El hígado popularmente, por nuestros pésimos hábitos alimenticios, tienden a ver muchas personas con hígado graso. Entonces, o personas que se enojan mucho, que también es un tema, bueno, podríamos decir de valores, de personalidades, pero hay personas que con todo y nada andan muy enojadas, andan totalmente desequilibradas. Entonces, se puede trabajar con acupuntura, tanto si fuera un problema meramente hepático, físico del órgano, o sea una medicina china, como habla de que la ira. Pero algo importante que quiero aclarar, no es que tener ira sea malo, ni estar triste sea malo. Eso es normal. Lo malo es que esté exacerbada en tu cuerpo, que esté exagerada ante el más mínimo estímulo. Hay personas que pueden estar tranquilas y empiezan a llorar y dicen, no sé ni por qué lloro, pero quiero llorar y llorar y llorar y llorar. Puede ser que esté atrasando por depresión y aún no tenga un diagnóstico, pero incluso a la par de psicología nosotros podemos trabajar de la mano. Lo interesante de esto es que te permite que sea más completo el tratamiento. O sea, porque estás viéndolo de la manera médica y lo estás viendo también de la guía de tus emociones, que muchos lo asocian y que muchos pueden decir, es que está triste, pero eso nada tiene que ver con las reacciones que tu cuerpo está presentando. Exacto. No, estás tratándolo de manera completa, estás tratándolo en su totalidad, físico y emoción. Y también obviamente estás trabajando la mente. Así es. Porque vos, en otras ocasiones que nos has acompañado, has hablado de que obviamente la mente, si estás pensando en algo, si tu mente está recibiendo esa emoción, tu cuerpo lo va a canalizar. Entonces es importante poder, este tratamiento lo decías, por ejemplo, hablabas de la acupuntura y por eso vemos que la acupuntura lo colocan en ciertos puntos esenciales de la espalda, de los brazos. En todo el cuerpo. También podemos, la acupuntura al final es un estímulo, un medio de estímulo, pero lo podemos sustituir por digitopresión o chapsule, popularmente conocido. Y también incluso uno mismo se puede hacer presión en punto específico, eso sí es importante, que no es en cualquier parte del cuerpo. A mí solo me acuerdo de lo que te estás diciendo, estás estresado, tocaste, acá una vez dijiste bol, sino el paladar, tocaste el paladar de la boca y te ayuda en algo. No, todavía se me olvide en qué, pero son parte de las cosas de la digitopresión que te permiten el poder canalizar y mejor las emociones. Así es. Aquí también se quita todo mito, toda especulación, todo supuesto, porque obviamente esto no es algo actual. Sí. Esto es milenario. Así es, es milenario. Y obviamente, a pesar del tiempo, siempre va con el mismo objetivo y enfoque. Trabaja el organismo desde la salud, desde la parte física y la parte emocional. Bueno, algo importante que destacar, hay un esquema que actualmente se está promoviendo en la medicina occidental, que es un esquema que habla de ver al ser humano o al paciente bio, psicosocial. Bio quiere decir de biología, de vida, de incluso especificando más el tipo de patologías por el que el paciente llega. Si es por diabetes, si es por hipertensión, esa es la parte bio. Ahí clasifica al paciente por lo que viene el diagnóstico. Psico, por la parte psicológica. ¿Cómo está su estado de ánimo? Y claro, aclaremos, no es que sustituimos un psicólogo, sino es como para no mirar al paciente como, ah, ahí viene el paciente que está amputado, perdón, ahí viene el paciente que tiene problemas en la piel, que tiene manchitas en la piel, que tiene psoriasis. No, entonces ya no es para hablar del paciente como un diagnóstico. Claro, obviamente te ayuda a que sea más rápido poderte ubicar por el expediente, pero también verlo como una persona que está sufriendo, que está siendo vulnerable, que está probablemente limitándose por su condición de salud y social, es como él está integrándose en la sociedad. Porque a veces porque, ah, le doy la rodilla, entonces ya para que ver a la iglesia tengo que bajar escalera, voy a molestar a mi hijo, montarme en el auto. Y entonces ver al paciente, verlo integralmente. Y esto es un esquema que se está promoviendo en la medicina occidental. Ver al paciente como un tono, no solo verlo como un número o verlo como equidiagnóstico. Oye, y lo interesante de esto también, hablando de ese punto, es el hecho de que, por ejemplo, se me está olvidando la palabra, aquellos pacientes que sienten diferentes síntomas, que no tienen esa enfermedad, y como obviamente se da miedo ir donde un doctor porque dice, usted está loco. No, hipocondríaco. Hipocondríaco, correcto. Por ejemplo, el que es hipocondríaco, tiene un trato más integral, porque es para verle que vea, para ayudarle. Bueno, usted está así, ok, vamos a esa emoción, mire, eso trata esto, esto, esto. Eso es lo bueno, o sea, por ejemplo, aquellos que sufren de, que son hipocondríacos y que obviamente tienen una patología ya diagnosticada, pues van a verlo no solo de la parte médica, sino de la parte también emocional, como esto te va a ayudar de una manera más completa. Y ya lo decías vos, esto no sustituye a los especialistas, sino que obviamente es algo paralelo, que te va a permitir el poder llevar un tratamiento adecuado y que de manera más rápida tenga un resultado. Y es lo bueno, obviamente sin sustituir ni uno ni lo otro. Así es. Y para ello, mi estimada Carlita, esto va a ir ido de manera global, o sea, aquí no hay edad, aquí no hay patología, aquí no hay estado físico, es bien completo eso. Hasta es preventivo, justamente, si estás llevando una vida, que sabes que laboralmente está muy pesado el trabajo, emocionalmente estás pasando por un momento, o ya sabes que va a pasar un divorcio, ya sabes que un hijo va a partir del país, ya sabes que va a venir algo que te va a afectar bastante. Entonces, para que tus emociones estén equilibradas, se puede trabajar con acupuntura. Y esto no es ni magia, ni es que si creo me funciona y si no creo no me funciona, no. La acupuntura está confirmada científicamente, la Organización Mundial de la Salud la respalda, y hasta tiene un listado de patologías que está confirmado su uso, otro en que esté en estudio y otros que definitivamente no lograron comprobar que esté funcionando. Pero sí se está promoviendo el uso, incluso aquí a nivel de Nicaragua, tenemos Instituto de Medicina Natural, tenemos la carrera reconocida por el MINSA. Entonces, algo serio, no es un curso de seis meses y ya, no. Realmente hay que saber a fondo para qué funcione. De pronto, uno dice, a mí no me funcionó. Bueno, pero hay que ver también la experiencia del médico tratante. Así es, y eso me encanta que acabas de mencionar. Por eso uno tiene que ir a lugares donde no haya una especialización, una trayectoria, un conocimiento y una experiencia. Ya lo decía Carlita, no es seis meses. Esto es una carrera médica. En el caso de nuestra invitada, Carla García, es doctora, pero también es fisioterapeuta y obviamente certificada por el Ministerio de Salud y también por todo el conocimiento que ha venido adquiriendo de la medicina oriental y también la medicina tradicional. Así es, las dos. Bueno, me pueden encontrar con el nombre de Clínica y Key Guide. Salgo así tanto en Facebook como en Instagram. Y por cierto, le hago una invitación que para este 28 de mayo vamos a hacer un taller para hablar de las emociones en compañía de psicología. Por mi parte, la medicina oriental, justamente el tema que vengo a hablar hoy, cómo es la relación con la parte del cuerpo físico y con la psicóloga, cómo identificar esas emociones que te están afectando. Entonces, su información la tenemos en las páginas, en línea, sí, en Facebook. ¿Cómo sale en las redes sociales? Como Clínica y Key Guide, tanto Facebook como Instagram. Excelente. Mi estimada doctora Carla García, muchas gracias por venir. Claro que sí, un gusto. Gracias por estar teniendo por acá el área de estos temas y que nos quitemos algunos aspectos que creemos que no nos pueden ayudar, o mejor dicho, de que por no conocer, por falta de conocimiento, perece mi pueblo, dice la palabra. Entonces, usted tiene que conocer y que mejor con especialistas para que le ayude a que tenga un mejor estado de salud. Nos despedimos. Los espero mañana, 8 en punto de la mañana. Buenos días, Nicaragua. Feliz día.